Bueno, día de partido, día de experiencia, tenete, juhu 1 y media son, del mediodía, acabo de llegar, de ver a mis amigos jugar al fútbol Eh, no saben que ahora me buscan, de corazón no tengo ni idea, pero el cagazo total No sé que es lo que más me tiene nervioso, realmente, si quiero, onda, el resultado Que siempre es el resultado, o que me estén grabando en la cancha, tipo, realmente, muchachos Hoy me, hoy me funan, eh Bueno, estamos, mirá, conjuntito Enfragante, hace un calor, pero yo me voy a llevar el busito para poder llevar la casaca Porque si no, no lo voy a partir ni en pedo Le agregamos, le llevamos la mochilita Que la mochilita, le voy a mostrar una sorpresa después ¿Qué? Sí, Santi, si estás viendo este vlog, me copio, papá Un poquitito, un poquitito de allá, un poquitito de acá Es picado Bueno, ahí bajamos Tranquilo Bueno, mirá, estamos acá, eh Mirá, me filman de atrás Acá el cabellillo Busito Estamos tarde igual, pero bueno Este de acá, no te la juega nada, eh Ya nos pusimos la camiseta Va, nos traba un poquitito Mirá, mirá ahí Mirá la camiseta de la cuba Se ve muy bien acá, eh Uh, perdón, el Gillo Mirá, un machete, el machete El machete de Gillo Se viene, se viene en breve, eh River Talleres Muy bien, muy bien ¿Qué saca la feira? Yo te... Uff ¿Y? Sí, porque venimos en ese tiempo Cada vez te quiero No, mirá, mirá la pantalla Pusieron el clásico, mirá ¿A dónde? Volvieron a la vieja época, viste Con las lucecitas esas Algo veniendo raro, ¿no? Sí, se lo vendió, eh Ahora le vamos a ver con la gente ¿Con qué te digo Rondón? Con la espalda Con la espalda, venga ¿Qué espalda? ¿Quién es? Salomón troncón ¿Qué viene el petisco? A ver Chicos, no consuman hielo en esta época Y me acabo de acordar que ayer tomé la bebida rica Enzo Díaz Gracias a Rica Enzo Díaz Nacho Parco y Rondón Ok Aliendo se va a poner ahí en el eje Parece Nacho, eh Al menos están caminando Nacho para salir Sí, Nacho Ah, Nacho Ah, no, no salió Levanta de la cruz Ve lo que dijimos entre el tiempo Pará Pero Nacidi no se dejó Chicos, taché a Lanzini Ahora que lo saquen Sal y me dijiste Nacidi Estoy diciendo los cambios Pará No, 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 está bien Pará Cambios en River Sí Mirá, para haber robado nuestra film maker Dotto Ingresa El Número Los machitos Yo vi con los machitos El número 3 Ramiro Funes No, 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 no Entró Pablo Solari ¿Quién se fue? Pablo Solari con la camiseta número 36 Sí Y se fue Enzo Enzo Nicolás Vélez 36 y Solari Sí Se fue en todo Todo el público Enzo, 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 enzo Solari con la 36 entonces Tremendo Y Ramiro Funes Mori Arma línea de 5 Martí ¿Lumina? Se fue por Rienso Pérez Ramiro Funes Mori Mira, Pablo Díaz Stopper derecho Funes Mori Stopper izquierdo González Pérez Y Pablo Solari entró Y se fue Lanzini Sí Lanzini No se paraba En el medio están Solari De la Cruz Aliendro Barco por izquierda 5-4-1 de vuelta Pero esta vez está Solari más levantado 5-3-2 podría decirse Mientras Miguel Ángel Bueno, terminamos acá El vlog Tremendo Mirá Terminamos, ganamos Lo más importante Excelente La verdad La experiencia es una locura Yo estoy todo chivado Y este que salió ayer Hijo de... Mirálo, mirálo, mirálo Justo te agarré Boludo, tremendo esto Sí Esto es manteca pura Son muy ricas Son muy ricas Mordés o es una nuevecita ¿Qué pasa si esta medialuna? Agarrate Agarrate Está muy bueno ¿Qué pasa si esta medialuna La hizo Víctor, el panadero Que es fanático de boca? ¿La comes o no? No, no No, no Panadero de TikTok Sí, sí Pongo Pongo Sí Las medialunas Son la mejor compañía Para el mate Tremendo Mirá cómo la cerraste ahí Tax Mirá esta Paraduna Tremendo Ay, Dios Recién yo a casa 9 menos 5 de la noche Realmente Bueno, voy a usar esto Para apoyar Mirá Bueno, me estoy cocinando Los fideitos Realmente Qué locura, boludo Qué locura Qué linda locura Haber estado De la mano de TN Sports En una cabina Qué locura Me dio la cabeza mal Estuve nervioso Todo el partido Se habrá notado Todos los que estuvieron En la transmisión Se habrá notado Me dio la cabeza ahora De Bruxar De tragar la mandíbula Porque me pongo nervioso Al pedo Pero bueno Creo que era mal Me puse más nervioso Por el resultado de River River jugó Horrible River jugó mal Y gracias al culo De Rondón Ganamos Pero me gustó El segundo tiempo Que Demichelis puso Aliendro Sacó a Nacho Me gustó Demichelis Esta vez para mí Erró con el cambio de Borja Para mí era de vuelta Colidio Pero me gusta Que esté Esté aprendiendo A hacer La línea de 5 Era necesario Hoy era necesario Yo creo que Podría haber armado Algo distinto Pero No estuvo mal Entiendo el ingreso De Borja Porque Entró acompañado De Solari Si no entraba Solari El ingreso De Colidio Era Beneficioso Yo pensé Que iba a ser Que entre Palavecino En vez de Solari Y Colidio Y Colidio De Punta Pero Pero bueno Tremendo partido Me duele la cabeza Estoy que No puedo más Pero muchachos Experiencia TNT Más que Más que una locura No puedo creer Estoy muy contento Gracias a todos Los que estuvieron En el chat Ahí Bancando Y nada más No tengo nada más Que decir Otra vez River Ganó el partido Si Digo River Porque lo ganó De vuelta la gente Así que no olviden Suscribirse Comentar Y Esta vez Fue un vlog Experiencia TNT No puedo creer Gracias Gracias a todos Gracias a todos Ustedes Por hacer Este video Y esta experiencia TNT Posible Los amo Gracias a todos Díganme el top 3 De River Para mí Armani Me gustó mucho Pablo Díaz Y creo que el gol De Rondón No sé Díganme ustedes Vamos a analizarlo después No sé Teatro Gracias por ver el video.